saludos amigos bienvenido a un nuevo vídeo señores como ustedes saben el día hace hace dos días tuvo aquí una jovencita esa jovencita vino aquí me dijo mira yo quiero que la gente conozca la realidad de ese artista del que tú tanto habla y que tanto bombo tú le da yo le bueno pero que todo el mundo tiene derecho y todo el mundo tiene derecho a expresarse por eso le dimos la oportunidad pero como ustedes saben así como escuchamos una parte también todo el mundo tiene derecho a dar su versión o sea que todo el mundo tiene el derecho a réplica señoras y señores con nosotros conmigo y con ustedes lobo black lobo bienvenido hermano qué tal mi hermano no tranquilo tú sabes contento más que agradecido por estar aquí nuevamente porque tú sabes que uno tiene que también salir tú me entiendes uno está tranquilo guillado tranquilo pero no es que uno se va a dejar joder tú me entiendes no 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 y agradecido de dios que me tiene aquí otra vez de pie tú sabes que dios le da batalla a sus mejores guerreros para que sepan cómo que se van a defender en el camino en la trayectoria así es así el lobo cuéntame cómo cómo va cómo sigue tu carrera háblame de tu música sigue sigue cómo sigue el proyecto cómo va eso no mi carrera no va bien va bien tengo tengo varios proyectos y muchas semanas todo el mundo atento a mi canal de youtube ahí que van a salir pila de bombas pila de explosiones pila de colaboraciones aquí mismo vengo con fuego tú me entiendes porque hay que aprovechar aquí mismo de una vez todo esto es everybody de una vez todo ese vino esto de una vez se resolvió y se salió y ya en la música cuéntame que está trabajando está grabando qué está haciendo el lobo para seguir impulsando la carrera no ahora mismo yo estoy trabajando estoy estoy trabajando en un proyecto que es lo que se llama 60 fristales 60 fristales 60 fristales 60 fristales eso vienen 60 fristales te estoy diciendo de bombas que vienen son 60 van a ver mucho acapella vienen otros con beat tirado con la boca tú me entiendes así donde quieren la cancha en la peluquería en la calle tú me entiendes donde quiera pero eso es 60 fristales eso cómo funciona tú a grabar 60 fristales o tú tienes una meta de hacer un fristal diario por 60 días a ver si no no yo pienso estoy pensando en tirar uno así como cada 15 días tú me entiendes o semanal me estoy preparando tú me entiendes este es el número 2 ahora tiré el primero que fue que me cogió 38 mil y pico reproducciones gracias a dios y gracias a la gente que me apoyaron si tiene mucha gente sí pero nada más de 38 ya nada más quería eso era 38 no quería 38 mil al final yo deduje pero como 38 y como una gente se va al agrapo 38 reproducciones yo de bueno tiene que ser 38 mil reproducciones me estoy entendiendo que es lo que te estoy diciendo que ese numerito ahora mismo ese numerito la manzana de la discordia lobo y no no con ese inconveniente tú me entiendes que después vamos un chis más adelante vamos a caer en lo que es ese tema no claro no es la idea esa es la idea tú estás aquí porque es la idea lo que pasa que yo te estoy poniendo un chis de algodoncito para luego ok 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 ready ready no pues bien tú sabes eso eso sale de mí tú me entiendes ok eso es una meta que es una meta yo tengo 60 fristales está fuerte 60 tú me entiendes quizás no voy a revelar mucho tú me entiendes quizás con los primeros 5 o los primeros 10 no llegue lo que estoy esperando pero yo sé que después de los 20 y los 30 fristales la cosa se va a prender fea wow 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 y ahí mismo voy a ir trabajando con lo que tema tengo temas nuevos que vienen ahí ya vienen rodaje de vídeo ahí también tú me entiendes ya ok hoy en la noche hoy hoy tengo grabo el segundo freestyle hoy en la noche entonces esos freistales son solo ok o tú o tú tienes colaboración con más gente para incluirlo en el proyecto de los 60 freestyle o eso es algo tuyo personal es mío personal pero van a ver fristales que también van a salir a ver con la relación verdad sí 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 pero pero nada más en el freestyle tú me entiendes sí porque señores cuando él habla de freestyle para poner la gente con texto él no habla en sí de meterse a un estudio y grabar un tema no eso en la calle en la calle en la calle en el barrio en la cancha con los tigres en mi trabajo a soltar hasta en su cama él puede hacer un freestyle no importa para que la gente entiende no importa eso es donde quiera eso es donde el rapero de grabo hace freestyle donde quiera ya ya claro no la verdad ahí es que el freestyle tiene ahí es que tiene que demostrar el rapero tiene que demostrarlo ahí a nivel de los freestyle a nivel de freestyle porque el freestyle ayuda mucho tú me entiendes y con meta de también llenar mi canal pues meterle contenido a mi instagram a mi canal de youtube también claro porque a medida de que de que ya tú estás con el sonido y tú la gente ve entra a tu a tu instagram y entra a tu perfil y no ves contenido obviamente no te va a seguir no y que ahí ya la gente ve tú me entiendes la gente puede ver ahí ya el potencial que tú tienes claro 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 el tipo duro claro eso ok yo veo esa parte bien porque ahí tú estás metiendo contenido a tus redes y le estás demostrando a la gente el nivel tuyo el potencial que tú tienes claro claro lobo la jovencita que vino aquí dijo que tú cuando ella te conoció a ti te estaba llevando el margaron que tú estabas roto ten que si no es por ella yo creo que el lobo hasta se hubiese muerto de hambre eso fue lo que yo deduje de ella que háblame de eso lobo es cierto que que ella te ayudó y que después que te ayudó después que tú estabas ya con un brillito que estaba limpiecito entonces le sacaste los pies como que ya entendía que no la necesitaba lobo háblame de eso lobo háblanos que queremos escucharte porque para eso fue que tú viniste aquí lobo específicame la parte en que tú quieres que yo te descifre tú viste tú viste la participación de ella si yo vi la participación de ella pero quiero saber qué pedazos que te tiene con incógnitas y de lo que ella dijo todo porque todo el mundo sabe aquí en san marco quién soy yo en puerto plata en el mundo de puerto plata todo que me conoce real realmente porque me conoce sabe quién es lobo bla ya entiende que yo no vengo vendiendo la careta a la gente ni que allí no ni que aquí tampoco no todo el que me conoce sabe quién soy yo y que yo todo el tiempo desde muchacho lo que he sido trabajador que yo todo el tiempo de trabajar lo que he sido trabajador el pica pollo no entiendes porque también soy negociante claro que en cuarentena ella me hubiese encontrado sin trabajar pero no era que yo me estaba cayendo muerta yo tengo la remesa que no falla 905 la remesa que no falla para allá vamos ahora ahora que tú 905 estamos hablando de la compañía claro pero ella dice que que ese negocio que tú tienes fue gracias es gracias a ella que tú lo tienes como espérate 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 para que me repite ese chingo espérate para que me repite ese chingo para que me repite ese chingo porque yo como que como que quede no sé como que me lo habían dicho ya tú sabes me lo habían dicho porque hace muchos comentarios la gente pero en verdad ya tengo que creerlo en verdad que ella anda diciendo pero ella no puede decir eso entiendes porque tú que me conoce a mí sabe que yo todo el tiempo ahí desde que me mudé arriba puse mi negocio ahí arriba porque primero estaba hacia abajo con el dinero de ella no 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 entiendes porque hubo que ella quiso hacer de parte de ella de parte de ella quiso celebrar el cumpleaños el tal cumpleaños que ella dijo que celebró porque ella cree que un bizcocho de 1500 pesos y 20 pesos de vejiga celebró un cumpleaños eso no es eso yo hice una parrilla de mi cumpleaños yo hice yo gaste par de pesos compré dos galones de romo compré hice una parrillada yo hice una bomba pero yo ella lo que puso fue el bizcochito y la vejiguita y ya y que no puede ser que me compre unos tenis entiendes espérate espérate lobo espérate porque yo quiero que tú me aclare este punto ella me dijo a mí que el brillito que tú tienes ahora es gracias a ella porque ella dijo que todo el dinero que ella conseguía lo gastaba contigo lo invertía en ti es verdad o es mentira acláranos eso espérate 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 repíteme espérate espérate en lo que yo mando un trago lo que yo mando un trago porque tú me entiendes es una pregunta seca y hay que mojada ay dios mío el hombre tiene hasta que prepararse parece que fuerte cuidado si que ella tiene razón repíteme otra vez repíteme otra vez ella dice o ella dijo que el brillito que tú tenía es gracias a ella o sea hay que todo el dinero de ella lo que ella producía lo gastaba contigo que tú no era nadie en poca palabra no porque según ella dice cuatro meses atrás la que sí que ella dijo yo vi en la entrevista que los que ya vino y dijo que cuatro meses atrás de que sí cuatro meses dice ella que duró conmigo cuatro meses ajá tú crees que en cuatro meses que una gente dura con otra ah pues ya era millonaria porque si tú me dicho que ella se había parado ahí en un maquinón o hubiera tenido una cartera luigotón o una gucci tú tenías que ver la carterita que ella cargaba sí sí es verdad tú me entiendes como que el dinero que ella conseguía no la carterita no yo no sé yo no sé yo no sé y no es pero yo lo que es poco tiempo sí para para hacer todo eso que ella dice pero yo no sé en realidad el tipo de vida o el estilo de vida que ustedes llevaban claro no porque que es que gracias a la amiga tú sabes porque siempre aparecen gente que cuando ven dos parejas felices tú me entiendes siempre se empeñan en 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 destruirla o en hacerle la vida imposible al otro tú me entiendes sí entonces gracias a la amiga le dijo la amiga le comentó a ella que otra amiga le había comentado que yo le era infiel con otra persona y es quien ella dice que yo me como puedo pasar y que no hablamos cuál es el sazón que tú tienes el ojo el de pica pollo porque ella dice bueno pues tipo un punta dulce entonces no como es que hagan a las mujeres no porque que es lo que te estoy diciendo mírame mi plan es que la mujer mía con lo que le dije en ella se puso brava me preguntó no me creyó y se fue sí se fue y apareció esta muchacha que ella apareciera un día y yo le hice un coro un día y ella se apechara ese no es mi problema pero yo de igual modo los que le deseo bendiciones que se ponga a trabajar que yo voy a seguir trabajando con mi proyecto que yo no me voy a detener por más comentarios y por más y por más conversaciones malas que me digan y cosas yo voy a seguir trabajando porque yo estoy claro de lo que quiero es cierto que que tú dijiste que que tú no podías estar mujeres porque las mujeres te atrasaban en tu proyecto no 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 es que no podías estar mujeres si yo puedo estar en mujeres sí o quizás pueda estar en la persona que yo quiero ya entiendes que verdaderamente yo quiero porque espérate 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 para lo hay para lo hay o sea que tú no la quiere o no la quería ella no eso es un mediante lo hay mediante para tapar un ojo pero no es que no tú me entiendes tú me lo estás diciendo a mí mediante un mediante un mate un desahogo así tú me entiendes porque te voy a explicar una situación si tú me ves a que si es lo que te estaba explicando ahorita detrás de cámara que te estaba diciendo y te dice si yo la conozco a ella en medio de la cuarentena y yo tengo una relación recién terminada ahí mismo y ella aparece y yo la pongo clara y le digo fulano mira yo no puedo tener ningún tipo de relación seria ahora mismo porque yo tengo vengo de una relación ahí que estoy y ella como quiera se mete y dice que me vea amagado por la otra mujer según ella sí y que tú sea a mi lado porque yo te puse claro si tú te quedas ese tu problema tú tienes que aguantar lo que venga o sea que tú le montaste lo que había yo le monté los códigos desde el primer día le dije no yo tengo una relación terminó así 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 yo no puedo tener ningún tipo de relación seria yo quiero estar solo quiero darme tiempo o sea que si ella no entiende si ella lo decidió fue bajo su responsabilidad ese fue su problema entiende y de lo que me dijiste que ella todo el dinero que que conseguía invertir a mí ella no puede decir que hizo eso en mí nunca entiende porque no puede decir que me compré un hotel no puede decir que me compré un paloche entiende entonces que y dónde que está donde en qué era que ella lo invertía bueno bueno yo no sé ese es su problema tú me tienes ahora el problema mío es conmigo de que ella diga eso esos son 20 pesos que no van conmigo porque el que me conoce de verdad en san marco en san marco el lobo usted sale a preguntarte lo que no pero el lobo es un muchachito trabajador bien serio bien bacano humilde bien que vi que tú le dijiste no pero el lobo es muy humilde y ella dijo no ese no es él que era una pantalla pero que me conoce de verdad aquí en san marco y a nivel de puerto plata y no en puerto plata en en el mundo entero que yo le he llegado como persona porque he ido a la capital he estado en bávaro he estado en puntacana he estado en esperanza he estado en santiago y con toda la gente que me he juntado me llegan óyeme por eso que yo siempre trato de ser real hasta en mis canciones para que que me trate de ahí ahí que me trate de ahí sepa que yo soy el mismo lo que no es una fantasía ella ella dice ella dijo algo y mencionó tu compañía que algo que yo pienso que ella no debió involucrar ella dice ella lo que se está buscando un bobo con la compañía porque eso te ha grabado eso está ahí eso está ahí yo le dije a ella porque ella está hablando cosas que ni siquiera sabe porque yo nunca hablé con ella nunca hablé delante de ella con mi jefe ok entiende yo siempre que hablaba con mi jefe yo siempre estaba por ahí o siempre ella nunca estaba ahí o ella salía tú me entiendes porque esos negocios son míos y de él claro ya eso es algo eso es personal son cosas personales tú me entiendes por eso trato trato de no involucrar las mujeres en los negocios voy para el chin de que el negocio pica pollo yo está abierto gracias por la promoción del pica pollo gracias gracias de verdad y por lo view que me están cayendo bien oye tengo el dn yo oye tengo el dn reventado integran facebook whatsapp el negocio le está prosperando pero no ha traído nunca el producto yo no puedo vender algo que no 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 aquí tú va me señores voy a comprometer el lobo aquí el lobo cualquier día esto va a tener que enviarnos y de freno feo traer el apoyo de la zona norte que apoyo lo dobla también porque tú me entiendes el servicio a domicilio servicio domicilio delivery 809-452-1784 activo ahí dale el número de nuevo 809-452-1784 para que ustedes estén claro ya eso es usted llamando y el delivery frenando ok lobo entonces óyeme volviendo al tema ella dijo que tu compañía como que está estafando así fue que ella lo dijo que tú le enviaba los temas a la canción y como que como que tú no recibía respuesta respuesta para atrás como 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 si tu compañía tú le enviaba los temas ella piensa como que le están sacando dinero vendiendo los temas o modificándolo y tú no está recibiendo nada no mira lo primero es que te voy a reiterar lo que te dije ahorita nunca hablé con con mi jefe delante de ella porque yo no acostumbró a eso te lo dije y como te digo eso son cosas que ella no tiene que meterse en eso porque en verdad esa es mi carrera y si yo me quedo tú me entiendes pero yo no me siento estafado tú me entiendes porque a medida de cuarentena a mí no me falta nada y mencionar esa palabra donde una compañía una negociación ella ya se puede buscar un problema porque que se está ahí grabado ellos pueden en ese calidad y ya buscas un problema con eso que ya tienen que demostrarles yo pienso que me están modificando también esa compañía tiene una madura muy alta para y para rebajar algo de algo de entienden que no es celo si tú me entiendes son berrinche de mujeres pero que fue ella la del problema no fui yo yo nunca tenía ningún problema tú me entiendes porque la que se fue demasiado en serio fue ella a pesar de que yo le dije que no podía tener nada serio la que se fue demasiado serio fue ella porque ella incluso no sé qué fue lo que me hizo el teléfono atención tigre que tienen que estar activos no sean pariguayos y que 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 no vamos a enseñar mi peso y tienen que porque nosotros los tigre que estamos bueno bueno yo me siento sexy yo me siento sexy lo más sexy porque tú sabes algo para tú gustarle a alguien primero tiene que gustarte tú si tú no te gusta tú no le va a gustar a nadie no se dejen engañar ni la va a la mente por nada señores siempre trabaje sea humilde sea humilde trabaje entiende si tú consigues una mujer que maneja 100 pesos trabaje usted aunque maneja 50 pero que ella no lo vea inútil y eso fue lo que pasó con ella que no me vio inútil que me encontrábamos trabajando en cuarentena era por la pandemia se entiende claro no era que yo estaba quedado pero pero 905 es la remesa que no falla vuelvo y te repito tú me entiendes lobo y ya vamos a finalizar lo pero yo quiero que tú le diría a ella tú te pondría al nivel de ella ok si tú la tuviera enfrente ahora mismo ahora mismo que tú le diría a ella yo que que le diría a ella bueno yo le diría qué qué que fue un placer conocerla y no que se ponga palo de ella y que se ponga a trabajar que yo lo que estoy en mi trabajo yo tengo un proyecto mami yo no quiero piedra de tropiezo en mi proyecto porque yo estoy claro de lo que quiero si usted no está claro de lo que quiere claro entonces está jodido entiende eso es en la vida en la vida no hay límites tú te pones límite entiende así es así y tengo gente que tengo gente ahí que yo la llamo y le digo fulano como yo vivía y tú mismo me conoces y reña que tú sabes que yo te tengo presión negociante que empecé que empecé donde empecé a trabajar pica pollo tengo más de 10 años trabajando pica pollo y empecé sin ganar nada y después fui socio del pica pollo en el que esté trabajando y después me mudé para mi casa para los míos y puse mi propia empresa eso es el crecimiento eso está bien y que yo tenga música y mi cosa eso es ese mi gusto gracias por el favor ella me hizo un gran favor me tiene sonando heavy me puso a tener mujeres que yo no conozco ella y dos más tú me entiendes uno así porque mi amor estuve arriesgando esa relación a punto de perder esa relación atrás de nada porque no gane nada tú me entiendes lobo y ya no vamos pero no traíte algo ahí aunque sea a capela sabes que la capela a capela algo de lo que viene hoy que se va a hacer ese vídeo y se va a hacer se frita hoy no 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 señores vamos a escuchar lobo capela lobo rompe todos mis amigos vienen desde cero yo siempre tengo acá con los traicioneros activos los ruideros atrás del dinero buscando efectivo para hacer lo que quiero la cobra me hizo la cone llegó el neprocopela que siempre la pone tengo condimento y todos los sazones alante de mí ustedes se ven ratones que dios bendiga lo que se viraron se quedan atrás porque no me llegaron vieron mi talento y no me apoyaron envidiosos los que me criticaron los panas rabia me lo mataron y lo que eso vivieron lo trancaron fue para mi tío que me lo trancaron se pasan con él fueron diez que le echaron zorra me llegan por caja aquí los menores ya no se hacen las paja prefieren montarse a traque no en llamada quiere andar en alta mani nunca en baja tu jebo una mala y toda se la traga te lo vamos a dar ahí porque que caliente tú me entiendes ahí tú me entiendes nada lobo demasiado fuego que hay no mami sigue trabajando bendiciones y fue un placer como te digo quisiera no toparte nunca más en la calle porque en verdad me está haciendo un favor me hiciste un favor con esto pero en verdad no quería que llegara hasta aquí y espero que ya no siga más adelante porque en verdad me tienes perdiendo el tiempo bueno pensando entiende porque ya esto esto es un par de vio más y para los temas que vienen ahí en el rodaje de vídeo esta semana que vengo para acá a presentarte temas y vengo con un nuevo talento vengo con efectivo hd vengo con jr júnior vengo con la villa con un combo de colaboración individuales pero todos ellos vienen para acá conmigo a presentar los temas y aquí se van a dar la primicia porque esto es sm bloque one entiende va coro la family muchas gracias nuevamente y todos saben pica pollo el lobo llamen que yo le estaré atendiendo personalmente porque tampoco me descuido de mi negocio si él no nos trae si él no nos trae aunque sea una pieza del pollo te voy a dar un susto te voy a dar un susto con que lo quiere con que lo quiere con que lo quiere tengo yuca tengo guineito tengo frito oye está vacío que tú me lo traigas señores estoy chapeando en el aire no 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 es mejor pica pollo toda la zona bueno señores esto fue el lobo black ya escucharon la versión de él y nada esperamos ya que este problema se quede hasta ahí y cada quien si entienden que ya no pueden seguir que cada quien siga su vida normal gracias por ver el vídeo recuerda suscribirte activar la campana de notificaciones dejamos un comentario ahí que eso ayuda bastante al proyecto nos vemos en el próximo vídeo adiós